Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Y ayer mismo me decía una joven de mi parroquia que ya por fin le han dado la fecha del MIR, del examen de los médicos residentes para elegir especialidad y entrar en los hospitales, el 27 de marzo. Y me lo decía muy contenta porque por fin ya tiene una fecha y así ya mete el último acelerón en sus estudios, que sé que se dedica largas horas con una paciencia infinita y con un tesón y una tenacidad asombrosa. Todos estos médicos que se examinan una vez al año del MIR, pues la verdad que dedican muchísimas horas y lo hacen con mucha alegría, como ella, que estaba feliz de poder examinarse y por fin ser médico y entrar en un hospital. Y pensaba en ella, como Jesús, cómo se esfuerza, ella y tantos compañeros suyos que se esfuerzan, pero con una alegría que es como un esfuerzo sin esfuerzo. Pero hoy Jesús, tú en el Evangelio nos propones esta parábola de los talentos o de las onzas, que un señor que se va de viaje le deja sus dineros, sus onzas, a tres siervos suyos, 10, 5 y 1. Y el primero, cuando vuelves el señor después de mucho tiempo de viaje, pues le devuelve esas onzas, esos talentos, porque ha trabajado y le devuelve el doble. El segundo también ha trabajado, se ha esforzado y ha conseguido frutos de esos dineros que le dejó. Y también el señor le felicita diciendo, como has sido fiel en lo poco, te pondré al cargo de ciudades, lo grande. Pero el último, que le dejó tan solo una onza, resulta que tuvo miedo y lo escondió en un pañuelo y no tenía nada y le devolvió lo mismo que le había dado. Y el señor se disgustó, se entristeció por ese siervo holgazán y negligente. Dijo, ¿sabías que yo exijo? ¿Y cómo no has hecho nada? Al menos haberlo puesto en el banco, yo hubiera recogido lo mismo, más los intereses. En esta parábola, Jesús, que nos enseñas la alegría de dar fruto, la alegría de trabajar a gusto y conseguir esas grandezas desde los dones que nos has dado. Yo pienso que los primeros que consiguieron trabajar y rendir ese dinero, no lo hicieron con gran esfuerzo, sino con mucha ilusión. Se esforzaron, pero sin esfuerzo, porque lo hicieron contentos, disfrutaban de lo que hacían. Y es que en el fondo, Jesús, es lo que un poco haces tú también. En tantos pasajes del Evangelio, Jesús, debemos curar sin esfuerzo. Dar la salud a leprosos, a ciegos, a paralíticos, a la hija del centurión, que la resucitaste, ¿no? Al paralítico, que entraron sus compañeros por una camilla, quitando las tejas del tejado, desmochando aquel tejado de esas casitas pequeñas de Cafarnaún. Y después de gran esfuerzo bajaron al paralítico y te dijiste, Jesús, levántate, coge tu camilla y echa a andar, ¿no? Y en tantos momentos, Jesús hace grandes milagros, grandes proezas, sin esfuerzo. ¿Por qué lo hace con amor? Desde el amor de Dios. Cuando los apóstoles remaban aquella noche en la tormenta esforzadamente, luchando contra el oleaje y el viento, Jesús se acerca andando por las aguas. Cuando Pedro aquella noche no consiguió ni un pez durante toda la noche, bregando y luchando contra las redes, y no consiguieron nada, bastó por la mañana que Jesús dijera, echan la red a la derecha y consiguieron una red de pedras que casi son de la barca, tienen que llamar a los compañeros de la tabarca. Jesús hacía las cosas con una grandeza de corazón, tú, Jesús, con una tranquilidad en el alma, parece que sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo hacías con amor. Y todo lo que Jesús, tú, y vas sembrando, esas semillas de amor que vas sembrando en los apóstoles, en los discípulos, en la gente que te escuchaba, es todo como una tormenta de amor, como una lluvia del don del Espíritu Santo, y por eso parece que no te costaba. ¿Por qué? Porque nacía del amor. Así podemos ver que hay como dos tipos de esfuerzo, porque todos nos esforzamos, esta mañana nos hemos esforzado en levantarnos de la cama, nos podemos ir a estudiar, a trabajar, hay cosas que nos cansan, pero hay dos formas de hacerlo. Unos, por evitar un mal, se cansan. Por ejemplo, el que estudia, si estudias para no suspender un examen, que no te cateen y poder pasar el curso, pues al final estudias con desgana, todo te cuesta, se te caen los libros, te duermes encima de la mesa, porque te cansa, porque solo es porque quiero aprobar nada más, ¿no? O el que se esfuerza en ser buen cristiano por no caer en pecado, pues todo le cuesta, las normas y los mandamientos le parecen pesados, inalcanzables. Por ejemplo, el que ordena la habitación porque se la ha mandado, porque su madre se la ha mandado, y por lo que no te regañen o no te digan nada, pues ordenas las cosas con mala gana, con mala cara, ¿no? Porque no te apetece, ¿no? Así, ese esforzarse así para evitar los males, pues nos agota, no nos da alegría, a veces incluso hasta nos da rabia, ¿no? Intentamos esquivar las obligaciones, nos parecen muy pesadas. Hacemos pequeñas trampas también, ¿sí? Y en el fondo tenemos envidia y un poquito de rencorcillo, porque todo nos parece pesado, porque es como por obligación. Ahora, qué distinto, ¿no? Es cuando uno se esfuerza por lograr un gran bien, por lograr una meta grande. Ahí uno no se cansa. Por ejemplo, el que está enamorado y quiere conquistar a su pareja, pues se esfuerza inmensamente, pero con una alegría grande. Y no te cuestan las cosas, porque lo haces por ese amor que te lleva a conquistar a la otra persona. O, por ejemplo, los grandes deportistas que se esfuerzan en jornadas tremendas de entrenamientos y de renuncias. Lo hacen por ganar sus medallas, por conseguir sus títulos. Y eso les lleva a un gran esfuerzo sin esfuerzo. Es la forma de hacer las cosas con alegría, con ilusión, con grandes deseos. Y eso te llena de gozo. Te llena de gozo porque consigues lo que tu corazón deseaba. Y así uno se siente ligero, se siente motivado, no se siente pesado ni se siente abrumado por las tareas que tienes por delante. Recuerdo el testimonio de un joven, hijo de una pareja de separados. Sus padres discutían mucho, se pegaban. Y aquel joven Michael estaba totalmente abrumado y se sentía aburrido por la vida, por tantas heridas. Hasta que un amigo le inició en la lectura de la Biblia y cogí la Biblia y contaba a él como cuando me pasaba horas en la habitación leyendo la Biblia y pensando, esto es lo mejor que hay en el mundo. Ya sabes, cosas como que Dios me cuida, que todo es posible para mí. Antes de eso había experimentado un vacío terrible en mi vida. Pero desde el momento en que acepté a Cristo, empecé a ver la vida de otra manera. De niño siempre había creído en Dios, pero ahora era como si Dios pudiera estar conmigo. Dios ya no era alguien lejano. Dios caminaba y vivía conmigo. Esta fe recién encontrada transformó toda mi vida, incluso los estudios. Hasta entonces había sido bastante mediocre en el colegio. Pero cuando todo cobró sentido en mi vida, empecé a tomarme las cosas en serio. Me esforcé más en los estudios y mis notas mejoraron un montón. Así es, el que encuentra una motivación, una meta, un horizonte, camina ligero. Se permite volar porque ya no está cansado, porque está lleno de la fuerza, de la ilusión, del amor. Y así se puede comer el mundo y no se cansa. Hace grandes esfuerzos sin esfuerzo. Realmente, lo que nos cansa es el vacío, Jesús. Lo que nos cansa es la falta de amor. Lo que nos cansa es la disilusión. Y sin embargo, lo que nos descansa son los sueños. Gracias, Jesús, por dejarnos soñar, por dejarnos amar. Y te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía, ángel de mi guarda, interceded por mí.